La curiosidad de Massa es que ha cambiado tanto, tanto en política, pero ha cambiado en algo. Esta mañana, de lo que normalmente la gente no cambia, que es de filiación futbolística. Él empezó siendo hincha de Chacarita, nació en San Martín, en el Gran Buenos Aires, al lado de la cancha de Chacarita. Dejó a Messi, hincha de San Lorenzo, que debe haber sido la mejor elección de su vida, pero lo abandonó rápidamente al club de Boedo cuando se mudó a Tigre, la conoció Malena Galmarini, que también algunos dicen que fue una sugerencia de Luis Barrio Nuevo. Ah, de Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio dice, vinculate con los Galmarini, son gente relacionada con Menem y demás. Y bueno, y se mudó a Tigre y se hizo hincha de Tigre y dirigente, dirigente importante. Es más, en la AFA le adjudican algunas gestiones para lograr que Tigre dejara en su momento la B y pasar a jugar finales, llegar a finales de la Sudamericana y demás. Bueno, en el otro de las cuestiones que tiene que ver más con la política, él empieza militando con Álvaro Alzogaray en la UCD, se hace menemista, después pasó a ser dualdista, después fue kirchnerista, después fue funcionario de Cristina, fue aliado de Macri porque era como el opositor designado de Macri, jugaban en que uno era oficialista y otro era opositor, porque en realidad... Sí, no hay que olvidarse nunca que en el primer gesto político de Macri como presidente de la Nación, lo llevó al Foro Internacional Económico de Davos a Massa y lo mostró como lo que debía ser la oposición en el país. Y se peleó con casi todos ellos y bueno, termina aliado con Cristina nuevamente y Alberto Fernández para la presidencia. Los cargos que ocupó pasó por el ANSES, que fue su primer cargo público. En realidad el primer cargo público lo ocupa con Palito Ortega cuando era ministro de Desarrollo Social de Menem, pero el primer cargo de relevancia fue en el ANSES con Dualde y Kirchner, intendente de Tigre, jefe de gabinete de ministros, y terminó mal con Cristina, porque no solo esas expresiones que veíamos en el bloque anterior, sino que... ¿Te acuerdas del escándalo de los Wikileaks? Cuando se conoció las revelaciones de las conversaciones que tenían diplomáticos de Estados Unidos con dirigentes importantes como Massa, decía pestes de los Kirchner, inclusive de sus capacidades psiquiátricas y demás. Y bueno, diputado nacional, ahora presidente de la Cámara de Diputados, recién juez lo describía como un hombre permanentemente de diálogo, de negociación y demás. Pero repasemos ahora esto que decías vos, que me parece clave, respecto a quién sostiene a Sergio Massa. Está muy bueno este dibujo respecto a este universo Massa que es sostenido por las relaciones que él fue tramando en la política y afuera de la política. La más importante es sin duda ese vínculo no confesado, pero que está marcado por una serie de señales en aquellas conversaciones Wikileaks que había expresado con la Embajada de Estados Unidos. Sí, pero igual, déjame hacerte... Cuando vos decís no confesado, sí, pública y abiertamente no dijo yo soy... Yo soy un hombre de la Embajada de Estados Unidos. Pero acá nosotros le hicimos una entrevista a Massa para un par de años, no recuerdo, ya estaba en el seno del gobierno Alberto Fernández, y él reconoció fuertes vínculos con Estados Unidos. Sí, sí, que han quedado... Pero públicamente lo dijo en la entrevista que le hacíamos, fuertes vínculos con los Estados Unidos. O sea que no es una cosa tampoco que es un secreto a voces. No, 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 digo... Nunca se asumió, digamos, públicamente, pero este respaldo a Estados Unidos, este comportamiento de algunas acciones de la Argentina en los mercados estadounidenses a partir de la versión nomás de la llegada de Massa, abones de teoría. El otro gran sostén que tiene son las relaciones con los grandes grupos industriales, pero fundamentalmente los grupos industriales más concentrados, la de la siderurgia y demás, de mucho diálogo, y con otro sector del empresariado concentrado como son los banqueros, el sector financiero, hay un par de titulares de banco que van a comer a la casa de Tigre y demás. Y los que también tienen una gran relación, lo marcaba el juez, no solo el sector agroexportador, sino también el de los grupos mediáticos.